En el Valle del Mayo, el campo es uno de los sectores más golpeados por la crisis. La falta de apoyos complica que se desarrolle en forma la labor primaria. Pese a que existen programas de ayuda para el pequeño productor, como el caso de Sembrando Vida, son los mismos agricultores quienes aseguran que este no se utiliza, al considerarlo poco costeable. Está todo recaro, el fertilizante, el agua, los insumos, todo muy caro, no conviene. Para mí no es negocio, sales debiendo si entras a ese programa. Pues para mí y para pequeños productores no les sale, porque quieren sembrar una hectárea, dos hectáreas o cinco hectáreas, pero no tienen maquinaria. Traído como un programa para atender la pobreza en el campo, su objetivo está muy distante, al considerarse como un apoyo no útil. No hemos recibido los apoyos como antes y pues todo está muy caro. Y ocupamos que nos ayude el gobierno federal, que presupueste más, más apoyo al campo, porque tenemos como agricultores, tenemos mucho que no nos apoya. La ayuda hacia el sector primario sigue muy distante, que de seguir dejaría la agricultura como una actividad no redituable, trayendo una crisis mayor y desempleo. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.